Ya se puede pagar con Bizum en el Marketplace de Lifestyle Mirabia. Mirabia, que fue lanzado el pasado noviembre, ofrece algunos servicios innovadores como creación de contenido por parte de influencers, herramientas de probar maquillaje de manera virtual y es que facilitar pagar con Bizum, en este caso ofrecido por BBVA, en un comercio electrónico es un elemento diferenciador para poder competir en la industria. Un dato impresionante, el comercio electrónico facturó 19.000 millones de euros en el último trimestre en España con un crecimiento interanual del 28%. Más noticias sobre comercio electrónico en este canal.